Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Q Noticias, hoy realizando el programa desde la Feria del Libro. Vamos a recorrer el stand de la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, asistiremos a charlas y recorreremos la feria. Así empieza Q Noticias. Q Noticias Como cada año, la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes presenta su catálogo de ofertas en la Feria del Libro. Estuvimos visitando su stand para que nos cuente un poco acerca de esto. Básicamente somos la editorial de la universidad que trabaja mucho y la gente lo reconoce porque se vende muy bien y nos han mencionado la calidad de nuestros libros, eso sí que estamos muy contentos. No, en general es gente que está haciendo trabajos para presentar tesis o algo para la facultad o algún trabajo muy particular y como los libros tienen como temáticas muy puntuales, les sirve para consulta, para agregar a sus trabajos. Se venden todas las colecciones, las de historia interesan mucho, la colección de cuadernos universitarios también, que los docentes en particular la buscan en especial y después hay, por ejemplo, la colección de la ideología argentina que tiene documentos, a veces la piden en cátedras y los alumnos vienen a buscarlos muy puntualmente con el título anotado, así que se ve que son de consulta para los estudiantes o para tesis, para ese tipo de trabajos. No los encuentro porque son libros no comerciales y entonces tal vez en las librerías no estén exhibidos y bueno, la gente los necesita y no sabe cómo llegar a ellos. Y estando en las ferias es una manera de que los libros les lleguen a la gente que los necesita. Estuvimos con Pedro Saborido y con Claudio Morgado para hablar acerca de la nueva propuesta televisiva, la Señal Igualdad. El ACWA es un banco, es un banco de contenidos universales para televisión que está realizando el Ministerio de Planificación de la Nación y en el marco de lo que es Televisión Digital Abierta. Y ahí nosotros nos metemos en el ACWA con un fragmento de programación, en lo que es la parte federal, ahí vamos a tener un segmento de la programación y los fines de semana unas 4 o 5 horas. Y en la medida que vayamos incrementando nuestra producción, bueno, vamos a tener mayor cantidad de horas, vamos a ir abriendo nuestra franja. Estamos hablando de temáticas de migrantes, de pueblos originarios, de adultos mayores, de discapacitados, de diversidad sexual, temáticas que estaban absolutamente ausentes dentro del discurso mediático. Entonces es importante ya asomarse por esa ventanita y decir, bueno, aquí estamos, ¿no? Esto es lo que habilita la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. O sea, ni más ni menos que de esto hablamos. Además de, bueno, de tener la posibilidad de otros licenciatarios y todo esto, tenemos también la posibilidad de, cuando hablamos de nuevas voces, hablamos de esto. De que estas voces tengan un lugar de misión y que tengan el verdadero empoderamiento para que ellos mismos puedan producir estos temas, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver. Sobre todo, da una oportunidad de poder producirlos, de que aparezcan y que estén en un plano de igualdad con algo que también, digamos, es como fatal en el mejor sentido de la palabra, que es el acceso a la tecnología. Y entonces quizás toda esa producción que de alguna manera crece quizás más anárquica, de una manera más artesanal, o que esté distribuida, pueda tener lugares de contención que no sean cerrados, se ven a partir del lobby o de la propuesta o simplemente de tener que responder a un condicionamiento de marketing. Esta agenda de que son los programas de escándalos o los programas de cocina o los programas de deportes, esos cuatro que están muy bien, que existan, pero que también a veces parecen crear una especie de cultura televisiva en la cual, engarzado con la necesidad de ser exitoso, todo contenido tiene que responder a determinadas necesidades para que los mire mucha gente. No necesariamente es así, no solamente es un derecho del que se expresa de hacer un contenido distinto, sino también de aquel que quiera acceder a un contenido distinto. Y a veces un poco esta máquina de rating que enseguida tilda de fracaso cualquier cosa que no llegue a tal determinada cantidad de puntos, le está cercenando la posibilidad no solamente a los que se expresan, sino a aquellos que quieren ver algo. O sea, el tipo que mira un programa de cuatro puntos, que no es joda, son 400.000 personas que miran un programa y tienen derecho a poder seguir viéndolos y tiene que haber un lugar también para eso. Hasta acá llegamos con una nueva emisión de Q Noticias desde la Feria del Libro. Si querés volver a ver el programa, ingresá a tv.unq.edu.ar y también podés seguirnos por Facebook y Twitter. Hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.